Lesias, quien es líder de la asociación política Podemos, rechazó ante la Comisión de Investigación de Finanzamiento de Partidos cualquier irregularidad en el financiamiento de su partido. El político español catalogó como nefasta la situación que afronta Venezuela e hizo saber sus reflexiones sobre sus antiguas opiniones en donde los lleva el gobierno venezolano. Creo que lo que han presentado aquí son una serie de opiniones mías expresadas y fíjese, le voy a dar la razón en algunas cosas. Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto y creo que rectificar en política está bien y yo estaré encantado en cualquier foro político o en cualquier espacio de debate o de discusión política de debatir incluso cosas que pude decir en el pasado y en las que me equivoqué. El representante de Podemos señaló que en España solo se ha recibido pagos monetarios cuando ha tenido la oportunidad de participar como colaborador durante programas de televisión. Podemos es un partido político de origen español de ideales izquierdizas el cual fue fundado en 2014. Los políticos que son...